Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer ondas vintage, que está muy, muy de moda. Comencemos. Tienes que desenredar el cabello, eso es muy, muy importante. Y después de hacer eso, necesitas hacer un partido del lado y desde tu lado de preferencia, para que así te vayas, vamos a peinar todo el cabello de un lado en específico. Después es importante tomar un producto para el cabello para protegerlo de los productos calientes. Así cuando tú lo aplicas en todo el cabello no se te va a maltratar. Después como siguiente paso es importante dividir el cabello en cuatro partes. En mi caso yo tengo mucho, mucho cabello, entonces aparte de dividirlo en esas cuatro partes, lo tuvimos que dividir en ocho. Entonces tomamos esa mitad que agarramos ese pedazo y después lo cortamos a la mitad, lo dividimos a la mitad, para que así se pudiera rizar más fácil el cabello. Si tú tienes mucho cabello igual que yo, entonces eso es lo que debes de hacer. Si tienes poco cabello, entonces en cuatro partes va a estar fácil y vas a tener tu peinado rápidamente. Ahora, vas a tomar una pinza y la necesitas que sea de una pulgada y un medio, para que quede la onda grande y gruesa. Y al aplicarla hacia abajo, como estás viendo ahorita que lo está haciendo Arcelia, se va a hacer un rizito delicado, más queda bastante grande y abierto. Aquí lo volvemos a ver ya de una manera más cerca. Y entonces es importante que estés recorriendo el cabello en el barril de la pinza, para que así pueda tomar todo el cabello, el calor y así hacer su rizo. Ahora, esto los vas colocando uno encima del otro y ves cómo se van rizando y se van haciendo parte, uno con el otro. Ahora, esta es la parte de atrás, para que vean cómo es que se dividió mi cabello. Y volvemos a hacer todo de la misma manera. Se va rizando hacia abajo, no hacia arriba, porque hacia arriba los rizos quedarían hacia afuera. Y hacia abajo queremos que todo el rizo quede hacia adentro. Repetimos lo mismo en todo el cabello y honestamente tú tendrás tu peinado en menos de 15 minutos. Es bien rápido y es un look muy, muy tradicional. Ahorita que estamos viendo es algo vintage. Es algo que va a hacer que tu cabello luzca muy, muy elegante. Ahora, después ya nada más rizas también tu fleco si es que tienes y debe de formar parte de todos los rizos como están viendo ahorita. Y después aplicar un spray para que te dure todo el día tu peinado. Así que lo aplicamos en todos lados también para quitar el exceso de frizz. Y este es el resultado de nuestras ondas vintage. Espero que les haya gustado este video. Denle manita arriba. Suscríbanse si no lo han hecho. Y nos estamos viendo pronto. Bye.